ya nos dieron la prueba estoy mal chicos, me salió una cosa y también ahí está el resultado no nos acerque tanto de hecho ya empecé aquí esta va a ser mi casa habitación y ya no quiero que esté tan cerca de mí lo estoy haciendo hoy porque es la excepción pero ella comió allá y yo comí aquí yo no dormiría acá y ella allá y vamos a llamar a un número que nos han dicho que hay que llamar y vamos a vamos a ver vamos a ver si llamamos al 1, 2, 3, ¿cómo es? ahí lo mandé por whatsapp el whatsapp debe de tener el tuyo cerca así no asterisco 2, 3, 2 vamos a ver si sale la llamada asterisco 2, 3, 2 va 1, no le gusta ajá así llamar guatramidui llame híjole apuramos a este número se reporta 1 cuando sale positivo al COVID ya le agarré el teléfono tengo mi cartera tengo mi cartera ahí está ¿me llamó? sí ¿quién más le dijo? dianita no me lo escribió sí, ahí están los mensajes dice el límite dice que llama el no sé qué y también la diana va a seguro que dianita le dijo sí al 1, 2, 3 dice usted se va equivocada entonces no, yo lo envié 1, 2, 3 le pregunto ¿qué se llaman por los de casa? está llamando a la línea de atención y emergencia 1, 2, 3 habla conmigo del podcast estamos para escucharte si no te caes puedes recordarte libremente buscaremos alternativas de manera conjunta a tus inquietudes o problemas te garantizamos confidencialidad en la llamada y de toda la información que nos cuentes así es como se va el saldo verdad no espera ¿no es gratuito? no sé yo creo que todo el año va jugando también pone música no, no así que si usted sale positivo hay que llamar a este niño al parecer le mandan está llamando a la línea de atención y emergencia 1, 2, 3 habla conmigo un servicio del consejo nacional de niños y adolescencia en que le puedo ayudar buenas tardes me dijeron que aquí se llama por los casos de COVID no, esto es al 132 132 correcto gracias bueno está al revés le di a 132 a ver quién nos dio al menos no contestaron bienvenidos al sistema de emergencias médicas ahí está la llamada es relacionada a reacciones alérgicas por vacuna COVID-19 marca 1 para emergencia relacionada a COVID-19 marca 2 marca 4 el 3 para consultas sobre citas relacionadas a la vacuna COVID-19 marca 5 otras emergencias que lo repita ahí no marca 1 para emergencia relacionada a COVID-19 marca 2 esa es el 2 para emergencias médicas marca 3 2 para mientras tu llamada es atendida por favor aplique estas medidas personal buenas tardes sabemos el sistema de emergencias médicas soy el operador 5197 ¿cómo puedo ayudarle? buenas tardes mi nombre es Esaú Galdámez y yo presento es Esaú Galdámez una disculpa por interrumpir lo que dice que se escucha un poco demasiado bajo caballero te podría acercar un poco más al teléfono para poder ayudarlo mejor bueno ahorita mi nombre es Esaú Galdámez y tengo un examen que me dice de COVID y salí positivo entonces me dijeron que llamara para que me hagan llegar un kit kit de medicamentos muy bien me comenta ese señor Esaú que se realizó una prueba así es ahora el día de hoy el día de hoy me la hice el lunes empecé yo con con malestar del cuerpo ayer martes estuve como como gripe la garganta ahora ahora me fui a hacer el examen y salí positivo ajá podría indicarme por favor señor Esaú en qué laboratorio se realizó el examen en el laboratorio analiza de Sonsonate laboratorio analiza de Sonsonate así es me podría indicar por favor si la prueba que se la realizó fue una prueba PCR o fue una prueba de antígenos de antígenos así es aproximadamente en cuánto tiempo le brindaron la respuesta me la dieron quizás en una hora ajá muy bien podría brindarme su nombre completo señor Esaú José Esaú Galdámez Melgar José Esaú Galdámez Melgar así es bríndeme por favor su número de dueño ahorita soy casado su fecha de nacimiento por favor 25 de marzo así es podría indicarme de qué departamento y municipio se comunica con nosotros de Sonsonate su dirección exacta por favor este casa 9 pasaje 5 pasaje número 5 así es un punto de referencia que nos pueda brindar por favor ya le digo hay una pupucería que está en la esquina antes de entrar al parqueo antes de entrar al parqueo a mano a mano izquierda al pasaje antes de entrar al pasaje ingeniero electricista ingeniero electricista ajá muy bien podría brindarme tu teléfono móvil 6013 42 19 así es le puedo proporcionar le puedo proporcionar otro teléfono de casa sería caballero no otro otro el de mi esposa si vos está brindando 7921 3410 7921 3410 ajá así es teléfono de casa si no poseo no no poseo teléfono de casa cuántas personas reciben con usted caballero solo dos mi esposa y yo una persona ajá ¿padece usted alguna enfermedad por la que tome medicamento todos los días o este es lo que es el control médico? no 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 padezco de enfermedades hipertensión arterial diabetes no no tampoco ¿ha tenido contacto usted con alguna persona que haya salido positiva a una prueba PCR? no 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 dígame que padece sinusitis bien señor José usted me comenta que se realizó la prueba de antígenos verdad porque desde el día lunes exacto usted había presentado algunos síntomas exacto podría indicarme por favor qué tipo de síntomas usted presentó el día lunes verdad el día lunes estuve como con dolor de cuerpo dolor de articulaciones dolor de cabeza sentía como que tenía calentura después después me vino como gripe me tapé las narices la garganta dolor grande de garganta como que tenía infección en las amígdalas ahora amanecí mal del estómago entonces por eso me fui a hacer la prueba porque no miraba mejor y salí positivo bien me comenta que el día de hoy presentó diarrea sí así es con respecto al dolor de garganta me pueden indicar si ha sido un dolor de garganta como la picazón o ha sido un dolor cuando usted ingiere alimentos o toma agua es que siente el ardor no no es como resequedad en la garganta resequedad en la garganta ajá es como una resequedad en la garganta dolor ok ha presentado lo que es fiebre caballero no he tenido fiebre el lunes parece que tuve un poco de calentura pero no le puse mucho cuidado porque yo creí que era pasajero pero una fiebre así grande no ok ha presentado lo que es tos anda una tos seca pero es de vez en cuando verdad no es siempre ajá desde cuando ¿desde cuándo presentó una tos seca caballero desde ayer en la noche ahora perdía el sabor y el olor de las cosas perdido el gusto me comentas si y el olor muy bien únicamente ha presentado sus síntomas verdad señor jose ahorita si no solo eso solo síntomas entonces me dijeron que llamara este número ajá para en este caso por los síntomas que usted me comenta verdad lo que es la tos seca la condición nasal el dolor de garganta el dolor muscular y que el día hoy perdió el gusto y el olfato y presentó diarrea realmente sí son síntomas bastante asociados a lo que es a COVID-19 en este caso caballero indicarle verdad al poseer una prueba de antígenos positiva y presentar a sus víctimas tendríamos que catalogarlo como un paciente sospechoso a COVID-19 caballero indicarle verdad esto quiere decir que usted se va a mantener en aislamiento domiciliar durante 14 días en estos 14 días usted no debe salir de su casa verdad no debe presentarse al trabajo ya que tiene que ser una cuarentena domiciliar totalmente estricta caballero sí igualmente indicarle verdad que va a estar recibiendo un seguimiento cada 24 horas es decir de parte del telecentro va a estar comunicándose con usted para ir consultando la evolución de los síntomas e indicarle que se le va a brindar el kit de medicamentos sin ningún inconveniente al igual que una constancia de aislamiento domiciliar indicarle verdad señor José que en esta cuarentena en aislamiento domiciliar algunas indicaciones que tenemos que brindarle es que para comunicarse con su familia debe usar el teléfono enviarle mensajes tratar de tener el menor contacto igualmente las habitaciones donde usted se mantenga debe tener las ventanas y las puertas cerradas todas las indicaciones de parte del ministerio de salud que va a recibir cada 24 horas igualmente evitar el contacto con adultos mayores y personas embarazadas o personas con enfermedades crónicas si tiene termómetro tomarse la temperatura dos veces al día y en su cuarto mantener un depósito para basura con tapa o pedal y decirle verdad a su familia o a su esposo en este caso si presenta algunos síntomas como dificultad para respirar dolor del pecho respiración rápida o confusión deberá decirle a su familia para que ellos puedan llevarlo a una consulta o a una unidad de salud más cercana para que puedan hacer una evaluación caballero de momento señor José únicamente manténgase al pendiente de los números que me brindó el 713 y el 7921 ya que ahí se van a contactar con usted para ordenar la entrega de su quinta de medicamentos y de su constancia de aislamiento domiciliar caballero de acuerdo muchas gracias yo estoy a la espera claro que sí algo más que le pueda ayudar caballero no nada más yo soy consciente de todo lo que me ha hablado y por eso no le di más tiempo a esto y me fue a hacer la prueba verdad y esperamos que y esperamos que que salga bien porque porque sí no queremos empeorarnos sí no se preocupen con el kit de medicamentos verdad ahí lleva lo que son algunas aspirinas bastante vitamina bueno ahí van las indicaciones caballero y ahí podrá observar únicamente es de seguir el tratamiento al que dé la letra y seguir las indicaciones que le he brindado verdad caballero ajá ok muchas gracias yo le agradezco mucho para servirle esperamos que se recupere pronto y manténgase a la espera que pase un excelente día caballero con quien tengo el gusto el operador 5197 señor José bueno muchas gracias adiós para servirle feliz día bueno este ya es tú ya hablé ok ahí les contamos después cómo va este caso entonces ahí vamos primero Dios me van a dar el tratamiento que se le da a todas las personas que tienen esta cosa chicos necesito mucho de sus oraciones ¿sí? mucho de su apoyo ¿verdad? con las buenas vibras yo sé que voy a salir bien primero Dios porque el que está con nosotros es más fuerte que cualquier otro y así está la cosa si va a estar bien vaya mis y menos me quedo acá en mi cuarto aislado y usted en su cuarto aislado ¿sí? ok despidámonos llávese bien las manos cuando toque esto y desinfecte y todo hasta la próxima aquí venimos a vigiar al esposo cómo se encuentra cómo amaneció porque ya amaneció así llamamos por lo del kit ustedes lo acaban de ver pero ya amaneció es otro día y todavía no ha venido más bien viene en camino no lo traen hasta la casa uno lo tiene que ir a recoger hasta el parque o en algún punto así específico pero no vienen a las colonias ahí estábamos con esa pena que quien de nosotros iba pero no podemos salir no podemos salir entonces gracias a Dios él dice di una escapadita y lo fue a traer dice que ya lo recogió pues lo va a traer más tarde ajá explique bebé cómo amaneció ah pues ah pues yo amanecí amanecí mejor bueno en la madrugada me dio me tapé de las dos fosas bien feo no podía respirar solo por la boca respiraba entonces me tomé este jarabe 44 y también me tomé mira está mi marga aquí lo tengo bueno eso es es inhalador va pero no le hacía efecto pero no me sirvieron de nada entonces lo que hice es hablarle a Armin le dije hágame un té y me hizo el té y me hizo una en una ollita que estaba hirviendo él puso Big Vaporu alcohol mentolado y alcohol mentolado dice entonces me puso una toalla a hueler yo el vapor y solo así pude lograr abrir mis fosas no sales no no era el que tenía no es que han tapado es que yo no tengo moquera de que se me salen así no tengo nada más que está bloqueada las fosas no sales pero es porque yo parezco a Sinocity entonces como que eso viene mi problema se agrava con esta cosa entonces ahorita me van a buscar las hojas de eucalipto porque dicen que es mejor con eucalipto que con Big Vaporu porque Big Vaporu es muy fuerte me dijeron que también se puede echar sal en vez de Big Vaporu vamos a ver la cosa es que no quiero que me vaya a pasar lo mismo en la madrugada y miren como está Cleopatra es imposible amigos que ellos la despeguen de Saúl no se me despegan ya la sacamos como tres veces es imposible y ahí debajo de la cama tiene a los demás les voy a enseñar como están los demás por favor solo Matilda que ella si me cuida y a mi Matilda como que no te veo a muchachito ella es tranquilísima solo pasa ahí sentadita y esperando la comida ella es bien portada bueno también estos son bien portados pero pero ahí están ellos me acompañan ¿eh? Cleopatra bueno mis y menas bueno hoy si vamos a ser en vivo ayer ya nos ponimos piedra aquí yo me sentía tan cansadísimo porque me puse a limpiar todo hasta hasta la red y de congelar entonces hoy primeramente Dios yo ya veo un mejorcito de Saúl primeramente Dios a la noche ya no le vuelva a dar primero Dios con las medicinas que ahora voy a tomar ajá y me vea mejor bueno hasta la próxima feliz día adiós gracias 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 Gracias.